¿Qué tal? Saludos a todos. Pregúntale a tu naturópata. Este es el programa a través del cual estamos transmitiendo un tema que me parece interesante. Hace poco estuvimos hablando sobre el insonio y después caen algunas preguntas que algunos de nuestros amigos nos hacen tratando de indagar un poquito más respecto al tema que hemos tenido con ustedes. Hablamos recientemente del insomnio y eso dio pie para que surgieran algunas inquietudes, algunas preguntas. Si alguien nos preguntaba ¿cuántos tipos de insomnio hay? Interesante la pregunta, ¿no? Porque aparte que hay varias causas las que pueden suscitarse para que esto se dé, podríamos incluso clasificarlas. Hay tres, está el insomnio transitorio, el insomnio a corto plazo y el insomnio a largo plazo. El insomnio transitorio o agudo, este dura, bueno, menos de cuatro semanas. Un insomnio ya con ese periodo ya puede ser bastante manejable. Cuando hablamos del insomnio de corto plazo o subagudo, como también se conoce, este puede oscilar a más de cuatro semanas, pero por supuesto menos de seis. Y en el caso del insomnio a largo plazo o crónico, este ya dura más de tres a seis meses. Eso ya es complicado. Y los resultados desde el punto de vista de la salud sí son bastante complicados. Así que hay que tener muchísimo cuidado en no caer en esto. Hay que seguir las recomendaciones que les hemos dado para no llegar a sucumbir en esta situación. Alguien me preguntaba y me decía, doctor, ¿y qué pasa si solamente yo puedo dormir tres horas al día? ¿Qué riesgos tengo de solamente dormir tres horas en el día? Hay varios riesgos. Las posibilidades de tener accidentes automovilísticos es muy fuerte. Es más, algunos accidentes garrafales de la historia, como me parece el accidente del de Colombia, tenía que ver con el hecho de que los astronautas no habían dormido consecutivamente por muchísimas horas. Y en parte esto provocó un accidente fatal, que por supuesto muchos nos dimos cuenta de lo que ocurrió en esa ocasión. Hace de que dormir poco tiempo, aparte de las posibilidades de accidente, también puede provocarle a la persona el aparecimiento de enfermedades infecciosas. Porque si no duermen suficiente, hay una caída energética. El sistema inmunológico se deprime, se ve afectado. Y si no tiene quien lo esté ahora vigilando allá adentro de su cuerpo, entonces usted es más proclive a padecer de enfermedades infecciosas. ¿Qué otros resultados hay? Bueno, la falta de concentración y el tener poca energía. ¿Qué hago entonces para combatir este problema? Entonces, bueno, coma saludable, no tome café en las noches, cuídese del alcohol, tenga una hora fija para acostarse y para levantarse, escuche musiquita suave, como yo le explicaba en ese programa, y también puede darse un subañito de agüita tibia para que usted se pueda ver muchísimo más descansado. Esa es parte de las cosas que se pueden hacer. Cuídense de fumar, cuídense del excesivo consumo de café, de chocolates o de té en las noches, porque eso suprime las posibilidades de que el sueño pueda ser reparador. Ayúdele a la glándula pineal a que la melatonina aparezca rápido para que lo mande a dormir, en vez de hacer lo contrario. ¿Qué hace que la melatonina nunca aparezca en el cerebro? Que usted esté con pantallas y la luz es encendida a 10 horas de la noche. Cuídese de eso, tendrá una mejor calidad de vida y le va a decir adiós al insomnio para siempre. Hasta pronto.